Euroconexión El estado de bienestar es europeo, es europeo en origen porque su nacimiento tal como se reconoce habitualmente, se produjo en Alemania a finales del siglo XIX. En el siguiente programa vamos a hablar del estado de bienestar, vamos a hablar de Europa y lo vamos a hacer con Rubén Darío Torres Cumbrián, profesor titular del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad, la UNED. Bienvenido. Gracias por invitarnos. Como invitado está con nosotros Jesús Pérez Viejo, que ya nos ha acompañado en otros programas. Él es psicólogo, es profesor universitario, es experto en violencia de género y también es el director de la red ISPOL, que es la red hispanopolaca de investigación científica. Bienvenido también. Muchas gracias, un placer acompañaros. Empezar hablando del estado de bienestar, que es el tema que nos ocupa junto a otros, pero queremos arrancar por ahí y que el estado de bienestar es un concepto que comienza en Europa y además ya a finales del siglo XIX, en concreto en Alemania, y que luego se ha ido extendiendo. Hoy en día en la Unión Europea se sigue y se habla continuamente de bienestar, de estado del bienestar. A veces pensamos que lo hemos alcanzado y a veces que lo perdemos también. Estamos en ese tira y afloja. ¿Cómo se podría definir más ampliamente? Bueno, como bien usted dice, los antecedentes del estado del bienestar los podemos situar en la época de Bismarck y en todas las legislaciones europeas dirigidas a las reformas sociales para responder a las problemáticas derivadas de la revolución industrial. Pero, propiamente dicho, podemos decir que el estado del bienestar comienza tras la Segunda Guerra Mundial, asumiendo desde el punto de vista económico la doctrina de Keynes y todos los estudios y el informe Berberiche en Gran Bretaña. Eso dio lugar a que, después de la posguerra, todos los pactos constitucionales generados en los distintos países europeos hayan consagrado el estado del bienestar con capacidad normativa constitucional, con desarrollo normativos en leyes, con capacidad presupuestaria. Y hoy, aquí y ahora, podemos afirmar como premisa que el futuro de la sostenibilidad del estado del bienestar se encuentra en la línea de la cohesión supranacional europea. A mí me gustaría destacar que cuando empezó este concepto en Alemania, como bien nos dice el profesor, las primeras cosas que se hicieron fue en la lucha contra la pobreza, el concepto de seguridad social o de seguros sociales, por ejemplo, seguros sociales obligatorios, me refiero, o, por ejemplo, el seguro de enfermedad, que hoy nos parece algo totalmente ha asumido, aunque a veces también esté todo en la cuerda floja, todos los países siguieron luego, los países europeos lo siguieron pues como una especie de estela, empezó con Austria o con los Países Bajos. Ahora mismo Europa, como nos dice, legisla, legisla continuamente dentro y de lo que es este estado de bienestar. Pero, ¿se está perdiendo el estado de bienestar? ¿Lo hemos consolidado totalmente y en todos sus ámbitos? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja, que requiere posiblemente de un análisis tan complejo como es la propia pregunta. Ha señalado un matiz muy importante y es que el estado de bienestar crece en una situación de carestía donde la guerra desola Europa y se produce una situación de necesidad en la población general muy importante. Por lo tanto, desde ahí, el estado de bienestar surge como un constructo político y social muy constructivo que atenta o que busca cubrir las principales necesidades que en esos momentos la población tenía. Y sin ninguna duda, la pobreza era una de las características importantes y todo el desarrollo que perfectamente ha señalado cuando hacía la pregunta. Eso supone un desarrollo inicial, un desarrollo medio donde se consolidan algunos valores y algunas características que entendemos que son propias del estado de bienestar y donde Europa, por un lado, vertiginosamente produce un desarrollo social que parecía sostenible, que además arrastra a aquellos países que menos desarrollo tenían y que no sufren estos movimientos del estado de bienestar en una primera oleada, en una primera ondeada. En estos momentos, claro, nos enfrentamos a una situación compleja con un análisis económico y político muy complicado que es de difícil solución, sobre todo desde el punto de vista de los estados. Al final, el profesor Rubén señalaba que es probable que esto requiera un esfuerzo supranacional por parte del origen de Europa y que esto requiera de un análisis de necesidades muy importante y de la sostenibilidad de algo que no deberíamos perder barjo ni un concepto porque ha supuesto uno de los movimientos sociopolíticos más importantes para el bienestar humano, que es precisamente ese paraguas de mínimos y de aspectos. Cuando hablamos de mínimos hablamos de aspectos absolutamente determinantes para la percepción del bienestar de las personas. Porque además en el contexto general de la Unión Europea, en el que nos movemos, el lema del modelo social europeo se utiliza en referencia a algo únicamente europeo, es decir, en la medida en que dicho modelo puede promover una serie de soluciones que, por ejemplo, en países desarrollados y occidentales, como Estados Unidos, no se desarrollan, ni se mueven, ni se sienten de la misma manera. Por lo tanto, es como una especie de modelo que se quiere implantar para Europa. Efectivamente, así es. Cuando hablamos de estado de bienestar en Europa, tenemos que referirnos al modelo del bienestar nórdico, al modelo de bienestar anglosajón, al modelo de bienestar continental y también al modelo de bienestar mediterráneo, que es donde está el modelo español de estado de bienestar. Hay algo que nosotros los españoles, por experiencia propia, podemos verificar acerca de la contribución de la Unión Europea al estado del bienestar. Mire usted, le puedo asegurar que todas las infraestructuras sanitarias, educativas, así como otras contribuciones a nivel de perfeccionamiento normativo, han dado lugar, por ejemplo, a todas las redes de centros de educación primaria, secundaria y universidades, que ha generado España en un plazo histórico muy breve, desde 1986 hasta la actualidad. Nada de eso hubiera sido posible sin las aportaciones. Recordemos que los instrumentos financieros europeos son importantes. Con el FEDER se hace una aportación para un centro de salud, un hospital, una universidad o un instituto. El fondo FEDER durante muchos años aportaba el 75% de esas inversiones. Es decir, las capacidades materiales, infraestructurales del estado del bienestar español están ligadas, al igual que las de Portugal o Irlanda, en aquellos aspectos que se han gestionado correctamente, a la Unión Europea. Y no es solamente una cuestión de dinero, es traducir los derechos fundamentales, que al final de cuentas es seguridad social, sistema sanitario, sistema educativo y otro tipo de intervenciones para eludir y reducir niveles de pobreza y de protección que son socialmente intolerables, como decía el profesor McDougall en sus escritos acerca de la cohesión europea. La Unión Europea se fundamenta en un conjunto de valores, entre los que se incluye, por supuesto, la igualdad y promueve la igualdad entre hombres y mujeres, artículo 2 y artículo 3 del apartado 3 del Tratado de la Unión Europea. Estos objetivos están consagrados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en fin, en diversos y distintos artículos que ahora mismo no voy a nombrar. Por tanto, a mí me gustaría entrar un poco por ese camino, esta cohesión social europea frente a la violencia de género en una perspectiva ecológica europea que tiene matices diferenciados con otros lugares del planeta. Su análisis es muy acertado y necesario a nuestros efectos. Le voy a decir por qué. La manifestación de la Unión Europea, por ejemplo, en cooperación al desarrollo, se puede decir que es la manifestación exterior del estado del bienestar. Eso lo vemos muy bien con todo el background y las actividades llevadas a cabo por la Agencia Española de Cooperación, que ha funcionado bastante bien y con una presencia hegemónica, sobre todo en el hemisferio hispanoamericano. Pero también dentro de nuestro país, por ejemplo, cuántas iniciativas como LIFE, la iniciativa LIDER, la iniciativa WOMAN, cuántos procesos de desarrollo rural nutridos con los recursos de la Unión Europea y también con recursos en menor proporción estatales y de comunidades autónomas en favor del empoderamiento de la mujer. Bueno, Jesús, que es un especialista en el tema, nos puede hablar tanto de su experiencia en este sentido en Palestina como en España. Yo creo que el papel de Europa en el ámbito de la violencia de género ha sido clave por varios aspectos. Uno de ellos creo que ha contribuido a favorecer una identidad nacional un poco diferente. Eso, desde el punto de vista psicológico, España tenía su identidad y esa identidad se ve evolucionada y modificada por su pertenencia a Europa. Sin ninguna duda, eso ha tenido un efecto en las formas de sentir y de pensarnos desde el interior. Y por otro lado, por ejemplo, el Convenio de Estambul, que es probablemente la acción más importante referida en el ámbito de la violencia de género, ha sentado un precedente muy importante porque permite señalar. Primero, es muy constructivo y a mí eso me parece que es muy interesante. Al final, Europa establece lineamientos generales que permiten orientar a los países a desarrollar políticas efectivas desde el punto de vista público. Pero además también permite señalar a aquellos países que no están tomando las medidas necesarias a la hora de contribuir a poner en marcha acciones efectivas en materia de violencia de género. Europa como estamento de cohesión social, también de igualdad y frente siempre a la violencia de género, eso es lo que hemos querido dejar patente quizá en este programa. Continuaremos hablando de este tema. Sí, creemos que es necesario. Nosotros somos filoeuropeístas por praxi, por pensamiento. Es lo que marca la diferencia. No hay ningún proyecto de integración supranacional como la Unión Europea que incorpore instrumentos financieros, normativos institucionales para la igualdad y para la cohesión social. Eso no pasa ni en ASEAN, ni en la PEC, ni en Marcosur, ni en el TLC. Pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, un placer. Gracias a vosotros por invitarnos. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia.